Sí, efectivamente, el día sábado, ya parte del domingo a la madrugada, sábado a la noche, domingo a la madrugada, alrededor de las 1 y 30 horas, el personal de la patrulla rural ahí de la zona de Belvin procede al control de una camioneta, la cual se dirige por ruta provincial número 3, lo hacía desde Pose hacia Belvin, llamándole la atención porque esta camioneta traía un trailer, procede en el control, iban dos masculinos, mayores de edad, oriundo de Belvin, y en el interior del trailer trasladaban tres animales vacunos. Por el horario ya llamó la atención, por lo cual el personal solicita la documentación correspondiente para el traslado de los animales, careciendo de la misma, y a su vez se contradecían en sus dichos estas dos personas. Por lo tanto, se le solicitó que se lo acompañara a la sede judicial, y se comenzó a realizar averiguaciones de la procedencia de dichos animales, logrando establecer a posterior, a pocas horas, que un colono de la zona de Justiniano Pose había sido víctima de, bueno, de robo de estos tres animales. En este caso se consulta a la ficaria interviniente, quedando alojado lo mismo por el delito de vigiato. Se procede, obviamente, al secuestro de la camioneta, el medio de traslado, el trailer, y los tres animales vacunos, todo a disposición de la justicia. Mire, en realidad no iban faenados, así mismo el delito es avigiato. En este caso iban en pie, estaban vivos. Así mismo el delito es avigiato. Bien, desconocemos en sí cuál iba a ser su destino. Obviamente que esta área investigativa, y que la ficaria seguramente a posterior nos va a dar diligencias a realizar.